La compañía perfecta, acompaña tu camino Acompaña tu camino Descubrí tu destino Estamos en línea con Carlos de Huerta Orgánica Flor Dorada Buenas tardes Carlos, ¿cómo andás? Muy pero muy bien, muy contento de estar charlando con ustedes Gracias, gracias por atendernos y bienvenido a nuestro programa Gracias por ser parte de esto Y un poco la idea es que, bueno, nos cuentes Cómo nació este emprendimiento, este proyecto integral Que tienen ustedes, tanto la Huerta como distintos otros productos Que ya nos va a seguir comentando Pero bueno, en principio, ¿cómo nacieron? Bueno, el proyecto y la idea de todo lo que hacemos Nace de una especie de revelación o aprendizaje Que uno en determinado momento tiene Donde después de muchos años de estar quejándome Dejándome junto con otros vecinos de la situación de la fruticultura Y demás de todas estas situaciones que ya conocemos mucho aquí en el Alto Valle Y sin haber transformado nada Sin haber cambiado nada Nunca cambió la situación Entonces decidir tomar las riendas de nuestro destino Ya que justamente el programa de ustedes se llama Descubre tu destino Y es descubrir el destino y hacerlo realidad Convertir los sueños en realidad Y entonces cuando uno deja de sentirse cómodo Aplicando pesticidas o contaminando la tierra Haciendo monocultivos Entonces animarse, perder los miedos Y encontrar una manera amigable Una manera en que a uno lo haga feliz trabajar Donde el trabajo, aunque sea cansador Y sea mucho Sea una satisfacción Signifique un estar feliz Tranquilo de conciencia Y contento con uno mismo Por el trabajo hecho Ese es el inicio de todo el proyecto Qué bárbaro Qué bárbaro Porque la verdad que Nosotros si remontamos Hace muchos años atrás Lo que era el valle realmente Es como volver a las raíces En esas épocas doradas Donde el valle producía y exportaba Pero todo tipo de manzanas y peras Al mundo lo sigue haciendo Pero de otra manera Más chica Y la verdad que en ese sentido Es como volver a las raíces En esos tiempos Y a su vez de eso Me imagino cómo es un día en la huerta Particularmente Cómo es un día ahí Porque me imagino que Te deben generar como muchas cosas a la vez El día en la huerta Bueno, va acompañando Y va siendo distinto De acuerdo a las épocas del año ¿Verdad? Ahora, justamente Entre el otoño y el invierno Todo va mucho más lento Más despacio No tenemos tantos productos En la huerta Tenemos un poquito menos Y hay que esperar Y hay que tener paciencia Y sembrar las semillas Y ya dentro de poco Empezar a preparar los plantines Para la primavera y el verano Bueno, empezar a trabajar más tarde Y dejar más temprano Lógicamente Y después Primavera, verano Bueno, seguimos acompañando Y ahí tenemos que cuidarnos Para descansar un poquito Porque no nos damos cuenta Y estamos Empezando a las 6 de la mañana Y capaz que Son las 9 de la noche Y todavía estamos trabajando ¿No? Pero bueno Ayuda mucho El hecho de estar Haciendo lo que a uno le gusta Y encontrar colaboradores Y encontrar colaboradores Que puedan acompañar Con esa misma pasión El proyecto ¿No? Sí Sí, es cierto Y a su vez de eso Justamente En estos tiempos Donde bueno Prácticamente Se está empezando a hablar Justamente de esto ¿No? La agricultura orgánica Algo tan fundamental Hoy en día Donde bueno Estamos replanteándonos Como sociedad Muchas cosas Y justamente Este emprendimiento Lo es Y para la audiencia ¿Qué se considera Orgánico? O sea ¿Qué es agricultura orgánica? Bueno Tiene varias premisas Yo voy a tratar De recordarlas todas Pero Básicamente Consiste En utilizar Compos naturales Para enriquecer El suelo Esto quiere decir Usar Elementos vegetales Y estiércoles O guanos Mezclados Se va haciendo Un proceso Que puede tardar Entre 3 a 6 O 8 meses Donde se va Mezclando eso Y se va homogeneizando Hasta hacer Una tierrita Como cuando vamos A la cordillera Y escarbamos Un poquito Abajo de los pinos Y está esa tierrita Tan bonita Tan rica Y tan natural A la vez ¿No? Eso es lo principal La base De un suelo Bien nutrido ¿No? Que va a hacer Que las plantas Tengan menos enfermedades Que estén equilibradas Lo que no ocurre Así con Con El cultivo convencional Donde a veces Se aplican Cantidades grandes De nitrógeno O de potasio De fósforo De manera química Y todos Y todos esos Excesos Van muchas veces A contaminar Las napas Las napas De agua ¿No? Así que bueno Todo esto es Incorporar vida Al suelo Para que las plantas Estén saludables Otra de las prácticas Es la asociación De cultivos Se asocian Los cultivos Se ponen Pequeñas cantidades Filas Intercaladas De tomate De Cebolla de verdeo Puerro Repollos Zanahorias No se hace Un monocultivo Sino que se asocian Varios cultivos Que se protegen Entre sí Y también Hay otro principio Que es la rotación De esos cultivos Entonces Donde hacemos Tomate Solanácea Tomate Berenjena Murrón En una temporada Hasta tres O cuatro temporadas Durante tres O cuatro años No se vuelve A plantar Plantas De las mismas Familias Se va rotando Y entre medio Se van plantando Muchas aromáticas Albaca Plantas de flores Como los tajetes Los copetes Que tienen Un efecto O sea Tratamos de Acompañar O de imitar Un poquito La naturaleza Que tiene una gran Biodiversidad ¿No? En la naturaleza Es muy difícil Ver un monocultivo Como si fuera Soja O trigo O maíz Donde hay hectáreas Y hectáreas De una sola cosa En la naturaleza Están Mezcladas Muchas cosas Y cada cual Interactúa Con la otra Protegiéndose Ayudándose Para el mayor bien Esas son las cosas Fundamentales Y por supuesto Además de no usar Fertilizantes químicos No usar ningún tipo De pesticida Se pueden usar Algunos elementos Naturales Que son como Repelentes ¿Sí? Hechos a base De ajo De ortiga Bueno De algunos otros Yuyos De jabón blanco Pero nosotros Usamos bastante Poco de eso Lo que más cultivamos Es la paciencia De hacer todo este Trabajo De nutrición Del suelo De asociación De cultivos Y de plantar Aromáticas Y flores Para que la naturaleza Haga lo propio Esperamos Entonces si aparece Un bichito dañino Un tiempito después Aparece un bichito Que parasita A ese bichito Que hace daño A las plantas Así que la planta La naturaleza Equilibra por sí Sollo Que bien Que bárbaro Y que importante Por lo que nos comentas Es el rol De las aromáticas Si es importantísimo El rol De las aromáticas Porque Entre las aromáticas Y estar mezclados Diferentes tipos De cultivos Imagínense Por ejemplo Las plagas Que son como La polilla Del tomate Si hay un hectárea De tomate Es como que Lo va a detectar De alguna manera La polilla Y va a tener Como un Bueno Es como una fiesta Es un montón De espacio Todo con lo mismo Entonces Las posibilidades De desarrollarse De esa plaga Van a ser enormes Ahora Si esa polilla Del tomate Para llegar Al tomate Tiene al lado Una planta de flor O tiene aromáticas Que confunden Los olores Para que a ese bichito Se le haga Mucho más difícil Llegar a ese tomate No 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 va a haber Un daño O va a haber Un daño Muy muy bajo Re bien La verdad que Bueno Este concepto De lo orgánico Y de la Biodiversidad De productos Va De productos De cultivos De distintas Familias Está buenísimo La verdad que Es muy claro Cómo lo explicaste Porque por ahí No sé Uno que no sabe Mucho de De agricultura Lo entiende Y entiende Justamente La importancia Que tiene No caer En el monocultivo Sino Tener Distintas variedades Y hoy por hoy Me permito Interrumpirte Para decirte Algo muy importante ¿Cuál es el objetivo? El objetivo Es De corto plazo En hacer Las cosas Como Uno a conciencia Cree que tienen que hacer Y segundo Que estamos Deprestados En la tierra Entonces La idea Es tratar De dejar Una tierra Un poquito más bella Y con un poco más De fertilidad Y no Una tierra En la cual Ya no se puede producir Porque se le sacó Provecho Como en muchos Como en muchos cultivos Donde se Se aniquilan Los nutrientes Se arruina el suelo Y después Por muchísimos años No se puede utilizar Para seguir cultivando ¿No? Entonces ¿Qué pasa Con las generaciones Que vienen? No somos los dueños De la tierra Estamos Tratando De paso Y en ese De paso Ojalá La cuidemos Para que las Generaciones Que sigan Puedan seguir Teniendo vida Y alimentos Sí Sí La verdad Que esto Que vos decís Es importantísimo Y está buenísimo Que Vos Como otros Productores Porque bueno También hay Algunos También en Centenario Colegas tuyos Que tienen Esta visión Justamente Que vos comentás De Ser amigables Con la tierra Y cuidarla Porque Entienden Que si nosotros La cuidamos Es como que Nos va a seguir Dando En cambio Si nosotros La maltratamos No se va a poder Hacer más nada Y La verdad Es un poco También Ponerse en el lugar ¿No? Así que en ese sentido Está buenísimo Que hayan podido Lograr justamente Ese camino Del orgánico La verdad Que en ese sentido Y si la Pavimentamos Con Loteos Y con casas Bueno Es muy bonito Pero Pero y después Sí Totalmente Sí La verdad Que sí Bueno Está bueno Esto Que haya Productores Ahí en Centenario Como Como vos Que digan Ah no Producir es muy complicado Se requiere De mucha mano De obra Se requiere de mucho tiempo Mejor Loteo la chacra Y me hago unos pesos Con Con los lotes Los alquilo Los vendo En cambio Poder Que ustedes Hayan podido Seguir el camino De lo que A ustedes Los hace feliz Y también poniéndose En el lugar De que De que hay que cuidar La tierra Porque Nosotros No somos infinitos Y la tierra Van a venir Otras generaciones Atrás nuestro Que van a tener que vivir Y vivir de algo Justamente Y comer algo Así que En ese sentido Bueno Está buenísimo Que ustedes Hayan podido Lograr Justamente Reconvertirse Al orgánico Y encontrar Como dijiste Vos al comienzo Descubrir El camino Que es por ahí Y en esta época Bueno Ya Prácticamente Invierno Y más acá Que Hay días Que hay mucho viento Que bueno Que las condiciones Descubraciones climáticas A veces Son un poco No sé si Desfavorables Pero un poco Duras ¿Qué es lo que Se cultiva En esta época O lo que No sé Lo que se puede Digamos Que sobrevive Al frío Al viento Bueno Bueno En principio En el caso Nuestro Como somos Productores De frutas También Guardamos En frío Manzanas Y peras Y tenemos Durante todo El año Después También Durante el verano Durante el verano Hemos cosechado Hemos sembrado Y cosechado Zapallos Zapallo Anco Y Tensuca Buto Y bueno Y eso también Lo tenemos Durante un Periodo Largo Y después Debido a nuestro Clima Lo que Vamos teniendo En esta fecha Son más que nada Verduras de hoja Lechuga Repollos También Coliflor Brócoli Me estoy olvidando Rúcula Radicheta Y bueno Y hay algunas cosas Más que no me estoy Acordando en este momento O sea Todo lo que se puede Producir en invierno En otoño Invierno En eso Tenemos invernaderos Así que ayudan Un poquitito A que los ciclos De esas plantas No sean Tan Tan largos ¿No? Así que nos vamos Adoptando a lo que La naturaleza Nos da En cada época Del año Como los otoños Son suaves Hasta hace 15 días atrás Todavía tuvimos Un poquito De tomate De morrón Así que Bueno Eso también El invernadero Sin ir Contra la naturaleza Digamos Hace que se extienda Un poquito más Del periodo De cultivo Sí Así que es fantástico Porque la verdad Que es un gran laburo Que se realiza Justamente Para poder Producir Y la verdad Que eso se traduce Particularmente Invitamos a la audiencia A que pueda fijarse En nuestro Instagram Y también En el Facebook Y en el Facebook De Canasta Justamente Para que puedan fijarse Todo lo que son Los productos Porque la verdad Que tienen Eso sí Tienen lo que es La fotografía Unas fotos Muy impactantes Y muy lindas Nosotros particularmente Nada Tomamos algunas Con autorización De Carlos Justamente Para que puedan mirar Pero la verdad Que es un trabajo Muy 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 lindo Porque bueno Te encontrás Con unas fotos De unas verduras Que son tan imponentes Tan Tan como Suculentas No tengo el título Pero no Son unas verduras Que están como Potenciadas Sí Más que nada El El tema Que nos hemos dado cuenta En estos 6 7 años de trabajo Casi Con lo orgánico Es Bueno Hay estudios Hechos Donde La calidad nutricional Que aporta Es mucho mayor Que en un cultivo Convencional Además de lo saludable De que no está contaminado Con ningún tipo De químicos ¿No? Y los sabores También son Son bastante Más intensos Justamente Eso también Hay que destacarlo Justamente Eso te voy a preguntar El sabor ¿No? Porque me imagino No es lo mismo Algo que es Prácticamente O sea Es cosechado a la fuerza Contra algo que es De estación Y en ese sentido Para aquellos Que por ahí Dicen No Porque voy a ¿Cuál es la diferencia Crucial? Particularmente En la verdura ¿Cómo se siente Más allá del sabor? O sea ¿Se traduce también En el tamaño De la planta? Y los tamaños En algunos casos Pueden ser similares Iguales tamaños ¿No? En otros casos A veces La producción Puede ser un poquito Menor Un poco más chico O no tan parejo ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el cultivo Convencional La tan Conocida Úrea Por ejemplo Que es Puro nitrógeno Hace que Que crezca Muchísimo Una manzana Una pera Cualquier otro tipo De cultivo Pero eso va En desmedro Del sabor Cuando está Equilibrado Cuando Los nutrientes De la planta Están equilibrados A través de un compost Entonces No tiene un crecimiento Tan vertiginoso Tan grande Pero El sabor Y la calidad Nutricional Son mucho más altos Claro Re bien Re bien Vos sabés que Justamente Bueno Invitamos a la audiencia Justamente Para que Entra a Facebook Y mire Prácticamente Todo lo que son Las verduras Que tienen Pero Se ven Terribles Chicos Una dimensión Que creo que Prácticamente Son gigantes Y eso Habla de No sé Como que La alegría De la misma verdura ¿No? De crecer Del hábitat De donde se encuentra Porque es como Que lo veo Traducido En algo Que es más fuerte ¿No? Que no implica Justamente El hecho De producir Sino también El agrado De la verdura En el lugar En el que está Y el trabajo Que hay detrás Obviamente Claro Claro Nosotros Digamos Nació Desde nuestra Intención Siempre Como un lugar Abierto Abierto ¿En qué sentido? No No cualquier día De la semana Pero Al menos Un día A la semana Durante Algunas horas Nosotros Siempre Hemos invitado A la gente Que venga Que conozca Que tome Unos mates Que recorra La huerta Para Justamente Más allá De la certificación Orgánica Que la tenemos Pero más allá De eso Para poder Mirarnos A los ojos Conocernos Y que exista La confianza Y que disfruten Del lugar Porque No todo el mundo Tiene un amigo Que tenga chacra Entonces Volver a valorizar Como vos decías Como ustedes dicen La belleza De una alameda En el otoño O De la floración De los perales O los manzanos Bueno Hacer una celebración De eso Tenemos Cosas bellas No solamente En la cordillera También acá en el valle Si cuidamos El lugar Donde estamos Es disfrutable Y es muy bello El lugar Que tenemos Si La verdad La verdad Que si Está buenísima La propuesta Que ustedes hacen Que además Sabemos que Nos has contado Fuera del aire Que han incorporado Unos servicios Como es Lo del lugar De meditación También Que lo tienen Ahí en la chacra Y que Esto Que la gente Pueda ir Quizás no todos Tienen la posibilidad De tener una chacra O de tener Como vos decías Familiares O amigos Con una chacra Y de tener La posibilidad De ir Recorrer Conocer Y pasar Un rato De la tarde Ahí La verdad Que en ese sentido Está buenísimo Y te queríamos Consultar Para que nos cuentes Y cuentes así Al aire Donde pueden conseguir Los productos Ustedes Como los comercializan Se compran ahí O después también Los venden A pedido En ese sentido Comentanos Como Como es Bueno Nosotros Desde el principio Sabíamos que Un emprendimiento De este tipo Donde se hacen Pequeñas cantidades De cada producto Podían funcionar Si había Un acercamiento Entre productores Y consumidores Lo que se llama Canal corto De comercialización Entonces El modo nuestro De trabajar Es Publicar A través De Facebook Lo que contiene Lo que Lo que vamos teniendo Cada semana Para poder cosechar Y proponer eso A quien le guste Quien está interesado Lo puede hacer A través de Canasta de verdura Orgánica Flor dorada En Facebook Y también está La posibilidad De incluirlo En nuestra lista De correos electrónicos En ese caso Todas las semanas Estarían recibiendo Mientras lo deseen La información De lo que contiene La canasta Y el valor Las personas Tienen tiempo Hasta el jueves A las 10 de la noche Más o menos Para hacer su pedido Para confirmar Su pedido Para que tenga Mayor seriedad Le pedimos Que nos dejen Un número De teléfono No nos gusta El tema Que no nos gusta Nos parece Un sacrilegio Digamos Tirar La comida Entonces Cosechamos Únicamente Lo que Lo que nos Encargan Entonces Cosechamos Eso Preparamos El viernes A la mañana A las canastas Con las cosas Bien Bien fresquitas Recién cosechadas Y el viernes A la tarde Para aquellas personas Que no pueden venir Sobre todo En este caso De la pandemia Entonces Estuvimos Acercando Las canastas A un Local de Neuquén Que son unos Amigos nuestros Tienen un almacén Natural En Olascoaga 1069 Y ellos Digamos Por un Monto Que no existe Hoy Que son 50 pesos Nada más Como adicional Entregan las canastas A los clientes De Neuquén Estábamos Haciendo eso También en Chipoleti Pero debido A las complicaciones Con los puentes Y a los accesos Durante todo este tiempo No lo hemos podido hacer Y la otra alternativa Es retirar En la huerta Ahora En este momento Tenemos Los sábados De 10 a 13.30 horas Entonces Quien quiera Puede acercarse A la huerta Retirar su canasta Y si no quiere Comprar una canasta Puede venir Y comprarnos fruta O zapallos O lo que tengamos Como Digamos Adicionales Además de las canastas A veces tenemos Y cuando hay Muchos pedidos De canastas No tenemos Tantas cosas Ay La verdad Está Está buenísimo Y el tema Del pago ¿Cómo es En efectivo? ¿También se puede pagar A través de Tarjeta de crédito De débito No sé Mercado pago ¿Cómo es el tema Del pago? Claro Eso lamentablemente No podemos ayudar Mucho Porque se nos complica Sobre todo Al estar entregando A través de La mayor parte En este momento Está yendo En Neuquén Porque la gente No se moviliza Tanto Además en invierno No es tan atractivo Venir a la chacra Entonces Es en efectivo En el almacén natural Y en la huerta De momento Estamos trabajando De ese modo También Ah Está bien Está bien Buenísimo Bueno La verdad Carlos Los queremos Felicitar Por todo el trabajo Que hacen Como decía Diego hace un ratito Es verdad Las fotos Son impactantes Para todo aquel Para todo aquel Que está escuchando Visiten El perfil De Facebook O de Instagram Sigan la posibilidad De poder Consumir Las verduras O las frutas También Y la verdad Bueno Felicitaciones Para vos Y todo el equipo Por el gran trabajo Que están haciendo El empeño Y la garra Que le ponen Así que Ojalá pronto Bueno Podamos Podamos estar Por la chacra Sí La verdad En serio Felicitaciones Porque bueno Son cultivos naturales Sin la mano Del mercado Ni la industria Ni la toxicidad Sintética Que está De la industrialización Que lo vemos Día a día En diferentes lugares Sobre todo En las grandes superficies De supermercados Y esto está muy bueno Porque es volver Un poco a las raíces Y es Neuquino Sobre todo Un proyecto Y un emprendimiento Neuquino Que está en centenario Que la verdad Da que hablar Y hace historia Así que Carlos Muchas gracias Por atendernos Y sobre todo Por compartir Todo esto En serio No Muchísimas gracias A ustedes Por acompañarnos Y bueno Lo hacemos Con muchísimo gusto Y la idea Es que Desde la tierra Y también Desde ir encontrando Un estado meditativo Un estado alerta De conexión Con la tierra Con la vida También También vamos Avanzando Despacito A esto De tener Un lugarcito También Que le podemos Llamar Desde el Agroturismo Y que también Está pensado Para hacer Algunos retiros De un día O de fin de semana En donde se puedan Hacer algunas Actividades Disfrutar De la naturaleza Descansar Y realizar Algún O una danza Circular O un círculo De mujeres O una constelación Familiar O una meditación Pero en un entorno Agradable Donde no No hace falta Ni que la meditación Ni que ninguna Otra de esas actividades Sea seria Sino que esté Acompañado De la alegría De Del disfrute ¿No? Eso nos parece Importante También Sí Sí La verdad que sí La verdad que Es una propuesta Muy interesante Y que está buenísimo También El hecho De poder Conectarse Con uno mismo Y en un ámbito De donde nos Acobija La naturaleza Muchísimo Mejor aún Así que En ese sentido Nada Está buenísimo Y ojalá Bueno Pronto pase Todo el tema De la pandemia Y justamente Se pueda volver A disfrutar De estas actividades Yo creo que sí Yo creo que sí A más tardar En la primavera Vamos a estar Reuniéndonos Seguramente Ay sí Sí Bueno Carlos Muchísimas gracias Y te mandamos Un gran saludo Para vos y todo el equipo Saludos Muchísimas gracias chicos Muchos éxitos Gracias Muy amables Igualmente Gracias La compañía perfecta Acompaña tu camino Acompaña tu camino Descubrí tu destino